ayer me me estuvieron dando un curso acelerado de obs porque quiero enseñarme a usar obs para los directos de youtube directos en twist por ejemplo ayer hice un directo en twist a modo de prueba aquí en linux me usando obs usando el agua scan en primer plano y un fondo de pantalla detrás sin más cosas de esa no charlando con cuatro o cinco compañeros que se pasaron por el directo probando alexa por el directo poniendo música con con derechos me han silenciado trozos del vídeo que tampoco era un vídeo test para probar obs es decir que yo los mis vídeos en twist se borran a los 14 días tampoco es que algo que yo sé que obs a lo mejor es muy sencillo para cierta gente usarlo pero yo soy muy torpe porque nunca me he puesto a mí me pasa qué si no me pongo con algo es decir de manera concienzuda pim pam pim pam pim pam pim pam toma la casitos no no llego a aprenderlo y ya soy muy flojo bueno yo siempre he sido muy flojo para todo eso no es de ahora pero si soy muy flojo ya para 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 según qué cosas y diréis bueno y está que está hablando no está explicando nada de bueno simplemente es un vídeo charla voy a echarla aquí de cuatro cositas no va a ser un tutorial ni nada si es decir que si no os interesa ya podéis cortar el vídeo y a otra cosa mariposa como estáis soy yo yo fernández yo yo 308 en twitter emitiendo saliendo grabando desde linux me 20 cinnamon la que se ha convertido ministro linda principal y mi única distro linux e a pesar de que voy poco a poco aprendiendo a usar obs de momento no no puedo dejar de usar mi simple mi querido llamado simple skin recorder grabando el escritorio con la webcam usando google simplemente dejo ahí la la webcam y ya está aquí me tenéis el linux min 20 cinnamon en este momento estoy usando el kernel liquor x pero realmente no noto diferencia respecto al kernel genérico que vienen los repos de unto lo pongo siempre por costumbre casi no por inercia pero para un sistema de escritorio como el mío para un uso normal y corriente hijo temeroso de dios como el mío no es que se note mucha diferencia pero bueno ya que esta es una linux min nueva en el equipo de escritorio grande porque para emitir en en directo en 1080 no ves se requiere mucha potencia pide pista que despego bienvenidos a la fiesta fiesta no requiere mucha potencia obs come traga y este equipo va mejor para emitir que por ejemplo el es limbo one sirve para lo que sirve y no le puedes pedir más ninguna queja en ese sentido pero para hacer directos de obs 1080 obs tope flama se requiere entonces en el pc grande pues que tenía otra distro creo recordar que debía ya no me acuerdo siquiera pues he puesto linux min quería comentaros un poquito con el tema de reflexionar un poquito mi etapa aquella de mi etapa de de distro hopper máximo y acá el tiempo que yo viví y que hoy en día prácticamente lo tengo a un lado me he curado del distro hopping si recuerdo mucho mucha y he conocido muchas distros gracias a esto pero no sé comentaros llevo un mes prácticamente faltan muy pocos días que tengo linux min como único sistema operativo del de linux se entiende no como una como única distro y realmente no voy a decir he encontrado la paz interior estoy en el nirvana no sé qué no sé cuánto no pero si me encuentro muy tranquilo no 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 tengo esa necesidad de ver el último lanzamiento de fedora de ver el último lanzamiento de open susa de ver el último lanzamiento de yo que ser elementari de dipping etcétera no a veces si me dan ganas por ejemplo de instalar ars vía anarchy yo ya estoy muy viejo para una instalación de ar desde cero pero vía anarchy por ejemplo si me dan ganas de de tener ars nuevamente pac-man es pac-man y añoro pac-man porque he tenido mucho tiempo antergos anarchy caos y ese son esos minutos que te dan ganas de 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 instalar no otra distro como como tú siempre has sido no de instalar otra distro y de y de tenerla pero ahora me está pasando que me pongo a pensar y me digo por qué para qué si aquí en si aquí en mí en mí tengo todo lo que necesito y yo lo que necesito es bien poco necesito guste view para poner mi wscan necesito simple game recorder necesito que ya me he hecho dependiente estudio control de un tú para hacer andar jack conectar jack manejar jack en necesito carla para hacer mis conexiones virtuales de de audio aquí veis y y ya no necesito más porque lo demás está en todas las distros el cero bs en repos ppa el navegador firefox para mí es para mí firefox es indiscutible hasta que viva lo seguiré usando reproductor de música no sé como cantata como audacius con el tiempo con el tiempo he ido aminorando en el en el en el en el número de aplicaciones yo antes tenía por ejemplo para reproducir música cantata audacius de adiv rimos vlc clementine etcétera actualmente tengo cantata porque es muy cómodo para san claud por ejemplo audacius es muy cómodo porque también trabaja con con jack y yo ya sin jack no uso linux tengo clementine pero apenas lo abro y entonces me he dado cuenta con el tiempo que que realmente no necesito tener tres distros ni cuatro distros ni cinco reproductores de música ni siete navegadores eh ni cinco editores de texto yo cuando me siento delante de mi macos cuando me siento delante de mi macos no me pongo a pensar hoy estoy en catalina eh y si tuviera la anterior a catalina y si tuviera lion o si tuviera monta lion o si tuviera eh eh yo que sé más versiones que ahora no no recuerdo no eh macos estás en el último si tu mac es compatible y ya está no te entra ese come come evidentemente macos no hay la variedad que hay en 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 linux ¿no? en genial linux cuando me siento delante de windows 10 que también lo he dejado aquí fijo en en el pc lenovo en el pc viejo lenovo no me pongo a preguntar hoy tengo windows 10 si tuviera windows 8 windows 8.1 si tuviera windows 7 no tengo el último windows 10 va muy bien no me hace falta más ya hice un vídeo de windows 10 ¿no? de lo que usaba en windows 10 lo mismo que tengo aquí en linux min prácticamente no no uso más pero lo que pasa que en linux a tener tanta variedad de distribuciones hay muchas buenas muchas muchas buenas que voy a decir de devian por favor devian es es dios prácticamente ¿no? es tope que voy a decir de 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 yo que sé open suce open suza de fedora de manjaro es que todas son buenas pero todas no las podemos usar al mismo tiempo yo he llegado a tener 8 o 9 días pero yo ya no tengo una idea para eso ¿no? y al final tantos distros como he probado unas más sencillas otras menos sencillas me he venido a linux min que se supone que es la distro para nobeles pues la más simple la más distro para... algunos dicen distro para tontos distro para lerdos nada, nada no hagáis caso de eso linux min es la misma para un nobel que para un un viejo perro linuxero como yo ya cansado ya de... y flojo ya en el tema de... de probar distros me he pasado del distro hopping al flojo hopping al flojo hopping pero que... en este mes que llevo únicamente con linux min como única distro linux como único sistema operativo linux no estoy echando nada en falta no estoy nada... no estoy echando nada en falta nada de Debian y me gusta me encanta Debian de Arch y me gusta me encanta AR no estoy dando nada en falta me veo con esa tranquilidad necesaria por otro lado y... y... porque tenemos ese impulso de... yo veo blogs veo foros grupos telegram no me he cambiado a esta porque en esta tengo me he cambiado a la otra ahora me cambio este escritorio al otro yo también he sido muchos años hasta hace un par de meses así y me iba y volvía me iba y volvía me iba y volvía porque es ese... esa variedad que tiene esa riqueza que tiene genialinos en distribuciones pues te engancha para bien para bien se entiende y picamos hay otra gente que no que tiene una o dos toda la vida o tres toda la vida pero otra gente hemos caído en el distro hopping hasta que hemos llegado al flojo hopping pero otra gente hemos caído y es eso ¿no? esta variedad también llamada muchas veces yo también la he llamado fragmentación pues esta variedad esta riqueza hace que tengamos mucho donde elegir y si hay mucho donde elegir pues pues picamos ¿por qué? porque podemos porque el sistema lo permite porque las condiciones lo permiten ayer ayer o antes de ayer no recuerdo no recuerdo si fue en twitter o si fue en un grupo telegram de los tantos que estoy alguien creo que fue en twitter en twitter alguien presentaba su manjar o genome bellísima eh bellísima y he escuchado yo la he tenido brevemente hace ya tiempo pero he escuchado que la última manjar o genome va de maravilla como como yo tenía debian estable con genome iba de maravilla también ¿no? pero que que he escuchado que la última manjar o genome y al al nivel que al nivel que han llegado de personalización que ya no es como antes que te ponían un un genome ahí vanila tofeo y ahora han llegado a a un nivel digamos que te entregan un sistema todo bonito para usarlo por ejemplo como linux min aquí lo único que he cambiado de linux min es el tema de colores a azul ¿cómo se llama este azul? vamos a abrirlo que ya no recuerdo tengo la cabeza ya fatal 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 temas a min iría dark y el tema gtk a dark blue azul oscuro y el tema de de iconos es el que trae min y dark blue es decir he cambiado los colores que trae min por defecto al azul oscuro el fondo de pantalla y el panel inferior le he puesto las transparencias pero ya está ya está de externo porque este aunque sea en min oscuro es viene con con min azul oscuro viene con min lo único que he hecho cambio es ponerle la transparencia aquí al panel inferior y cambiar el fondo de pantalla lo demás está todo igual eso yo en la vida había sido así yo siempre estaba cambiando cada día cada día y yo cuando vi ayer o antes de ayer ese tweet de este compañero enseñándome a Harjo Naomi me dio una envidia fijaros me dio una envidia y pensé en descargarla y y quemarla en un en un pendrive y corriendo y y poner mi viejo pc y corriendo y y quitar lo que tuviera mi viejo pc y corriendo a a ponerla eso me pasó durante dos minutos incluso incluso llegué a agarrar el pendrive lo metí en el puerto usb a punto de formatearlo para meterle manjar que todavía no lo había puesto a descargar pero luego pensé tengo min qué voy a hacer con manjaro yo manjaro la conozco la he usado muchísimos años muchos cuando la primera manjaro y la del medio también etcétera pero para qué para qué voy a poner ahora manjaro si tengo linux min y me dije que no quieto hay una cosa hay una cosa de ubuntu y derivadas como min que actualmente me encanta para mí que uso jack esto para quien no usa jack es totalmente indiferente cuando yo hablo de jack los que no usan jack esto no no se incumbe es decir que pero la gente que usamos jack como server de audio a mí lo que me ata y me encanta en ubuntu derivadas como min como cadena on todos los sabores de ubuntu etcétera es esto lo he enseñado antes estudio controls yo sin esto ya no sin esto yo ya no entiendo mi existencia en una distro linux y aunque esto a lo mejor está en aur para arch no está la misma versión ni creo que funcione igual y yo sin esto yo ya no puedo no puedo trabajar en ninguna distro linux en devian tenía cadens cadens pero esto es más completito que cadens que también puede usar caden perfectamente tengo tutoriales en mi blog de cómo usar caden pero estudio controls por cierta parte cierto sentido es más superior a cadens en el tema de que te detecta las interfaces de audio de manera automática de configurarlas que puedes usar varias al mismo tiempo no solamente una etcétera 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 y entonces yo pensé bueno voy a manjar no tengo estudio controls en manjaros si tengo jack por supuesto manjaros hay jack manjaros hay cadens lo que quieras en ARS se puede usar jack ahí tienes a mi amigo Ricardo Espinoza mexicano que tiene ARS con su jack a mil por mil pero yo me dije para qué para qué voy a poner ahora manjaro con lo tranquilo que estoy verdad yo por ejemplo antes que abría antes en el navegador ahora cuando entro aquí a distro watch de vez en cuando me gusta entrar de cabeza yo no tengo fit rcs en ningún gestor voy de cabeza a los sitios ni tengo favoritos ni nada y yo veo aquí tiles yo que sé cali linux parrott linux fx mx linux me encanta mx linux por cierto me encanta si os gusta kd os gusta debian estable y el plasma que que trae debian estable mx linux es muy buena opción inclusive inclusive poner debian original y luego ponerle repositorio de mx linux fijaros que yo estoy haciendo este vídeo para decir que que es mejor estás tranquilo en solo distro y os estoy incitando a que a que a que instaléis otra distro no tenemos remedio es que nos gusta linux nos gusta linux y la gente que nos gusta linux nos apasiona linux somos así somos así mira prueba esta mira prueba la otra somos así pero yo llevo un mes simplemente con con linux main en el pc grande en el slim el slim book one y en el portátil lather spare por cierto en el portátil lather spare no le he puesto jack porque ahí no grabo ahí simplemente reproduzco y he querido dejarlo tal como está que sin jack se puede grabar eh ojo sin jack abres tu audacity puedes grabar tu podcast tus vídeos abres tu simple game recorder abres tu obs sin jack también exactamente igual no hombre exactamente igual a ver si me entendéis de una manera normal nosotros usamos jack pues para cosas de enrutar audio latencia pam 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 usar varios hilos de audio al mismo tiempo pero sin jack se puede también grabar grabar y editar y todo esto eh no me no quiero a confundir a nadie eh ojo pues bueno si miramos la lista de distro was sigue mx en el primer lugar manjaro mira hablando de manjaro ahí está la segunda lleva mucho tiempo ahí os acordáis cuando un tour reinaba arriba en el número uno os acordáis mx lino manjaro min linus min también estuvo mucho tiempo en el número uno es extraño es curioso como mx este por encima de linus min que mx siendo una gran distro con base de bien estable por ejemplo eh por ejemplo eh la versión xfc parece en winda 95 jajaja el teme pero ahí está a tope a tope arriba pues un aplauso para mx se lo están currando yo la tendría pero estoy en min es lo que vamos ¿no? y allí en una de bien puedes tener también estudio control si te bajas el el punto de del ppa y lo instalas pero no es lo mismo tenerlo en ppa que se va actualizando etc pues a mí aquí tenemos mx manjaro min ubuntu debian elementari vuelvo a repetir no tengo nada en contra elementari acá el vídeo lo hice ya está la gente ya me ha tachado que soy un hater de elementari haz un vídeo de nueve razones por las que usar el elementari ese podría hacerlo perfectamente podría hacerlo ¿por qué no? no tengo nada en contra elementari es otra distro que está ahí se está buscando la vida como puede y de una manera honrada ya está no tengo nada solus fedora thorin cadeneon deeping opensuse bunto killing arch está a bajitar para mi gusto arch arriba arlinus arriba a tope para mí pacman no tiene rival aunque estoy en apt con min pacman es el número uno por encima de apt por encima de de zipper de por encima de dnf pum 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 no tiene rival pero es que no la podemos tener todas no la podemos tener todas antics que es también de la gente de mx bueno de cuando se funcionaron cuando se fusionaron en de en de burs que nombrecito para mí pues fijaros que esta es la en de burs o en de burs es la sucesión de antergos lo que quedó detrás de antergos y no me y yo que he estado tanto tiempo en antergos hice el grupo oficial de de telegram pero no me no me ha llegado a enganchar nunca en de burs nunca la he instalado nunca si he visto capturas he visto he visto post en blogs hablar muy bien de de burs pero no me nunca ha instalado no no la ha llegado ni a descargar no sé centos arco linux también navasear pc linux os cali papi light linux fx que también ahora está sonando bastante sparky lubuntu paper mine free bsd y así o ese bueno aquí está el segundo más allá kubuntu que también la usé un tiempo para el tema plasma al final siempre vuelvo a gtk mil perdones para yo sé que es grandísimo escritorio y he dicho muchas veces que es superior a genome a cinnamon a xfc etcétera y lo es pero cuando la sangre te llama para gtk es gtk no puedes hacer nada ¿no? cuando te sientes más cómodo en plasma hago de todo ¿no? como aquí pero no sé eso que ahora es de gtk y ahora es de entorno gtk no sé eso es que te viene de dentro y no que darle más vueltas y ya está en mi caso soy gtk siempre he sido pero puedo usar plasma sin problemas ¿eh? totalmente y grandísimos y para mí el mejor el mejor entorno que hay Ubuntu Studio está aquí bajita pero bueno Gobolinus no me suena pero bueno rosa Aria pues yo ahora miro esta lista y digo que voy a hacer ¿no? realmente necesito Endeavors o Cali o Peppermann o Ubuntu o Debian o Ars o Manjaro estando en mí tranquilo para mí mi trabajo diario no lo necesito me bastaría con una me bastaría con una inclusive aunque no fuera Ming fuera Debian, fuera Ars, fuera Pop, OS, fuera Elementari con una simplemente he elegido Ming por comodidad porque me gusta la conozco desde que desde que nació desde que Ike Doherty trabajaba en Ming luego ya se pelearon y hizo su propia distro pero que yo he visto que ya el tiempo no es el mismo las ganas que tenía no son las mismas la edad no es la misma el sombrero de McCormick no es el mismo y realmente no necesito tener tres distros cuatro o cinco a la vez no lo necesito pues ahora mismo tengo los tres sistemas operativos de escritorio más usados en Linux tengo Linux Main donde hago mis vídeos grabo mis audios estoy a diario en Macos tengo Macos Catalina al último donde grabo mis audios también grabo algún vídeo que otro y en Windows ya lo enciendo pues navego un poquito abro Favar 2000 escucho mi música y lo bueno es que lo tengo en equipos independientes cada uno en su equipo ya no ya no hago dual bot ni dual bot entre entre distintos sistemas operativos ni dual bot entre distintas distros por suerte pues tengo tres equipos en el Mac tengo en el Mac mini tengo Macos PC grande Linux Main PC viejo Windows 10 cada uno en su en su en su PC en su equipo bueno en el portátil que enciendo cuando me acuerdo tengo Linux Main ya serían cuatro equipos pero cada uno en su equipo de manera independiente cada uno en su SSD de maravilla de maravilla Windows Macos y Linux en SSD y ya está dual bot yo voy a lo sencillo a lo sencillo con 2S realmente fijaros voy a decir una cosa cuánto llevo 27 minutos voy a ver si llego a la media hora y corto en este mes que llevo en Linux Main en este mes que llevo en Linux Main fijaros que he sido más productivo en crear contenido en este mes que llevo en Linux Main no cállate 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 no cantes que me salta el el copy en este mes que este vídeo de allí estabas tú allí estabas tú está desmonetizado desde que lo subí porque la canción evidentemente tiene propietarios derecho a autor hay un problema eh yo sé que estas versiones que hago de canciones conocidas comerciales tienen derechos los subo por compartirlas porque me gustan esas versiones que hago en tono de en tono de humor pero sé que no las puedo monetizar bueno fijaros en este mes que llevo con Linux Main como único sistema Linux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 he estado prácticamente muchos días haciendo un vídeo por día muchos han surgido las charlas de Aquila Radio han surgido las charlas de Salmorejo Geek y han surgido vídeo opiniones vídeo revisiones o aquí tenéis a José Escolar mi queridísimo compañero en Cosía Modernos en las charlas de Salmorejo Geek eh directos en Youtube que antes no hacía directos una vez que ya he mostrado la cara en Youtube pues ya perdí el miedo que no me gusta me sigue me me sigue sin gustar salir en Youtube pero es que ya no puedo hacer otra cosa y mi compañero Ricardo Espinosa mexicano José Escolar perdón José GDF hola buenos días soy José GDF aquí tenéis a al compañero nuevo reciente que acaba de entrar a al grupo Aquila Radio José GDF el todopoderoso de Jaume Estudio Libre magnífico compañero magnífica persona un directo un poco raro cutre de un unboxing de mi Alexa que está de fondo seguramente escucharé musiquita está de fondo ahí Alex está poniendo musiquita pero que cállate que no no que contigo no es ha saltado y bueno pues en este mes en este mes en este mes que que tengo linux como único sistema operativo linuxero el contenido que he creado más bueno más malo como queráis eso lo debe juzgar la gente a mí me gusta a mí me parece bueno pero el que vea es el que debe juzgarlo y me he visto más productivo que no es contenido que se vean millones de personas sí no importa eso a mí me importa que me guste que lo hago que llegue a 500 personas que llegue a 500 personas que llegue a 50 realmente cuando haces lo que te gusta ya está ya está lo haces lo compartes cuando te gusta crear ese tipo de contenido ya está y creo que esto que no tenía pensado ya sabes que yo no yo no escribo guiones yo voy hablando según se se me ocurren las cosas que es la mayor ventaja que he tenido que he tenido al quedarme simplemente con una distro dinosera tranquilidad y productividad porque yo todos mis vídeos de opinión todos mis vídeos charlas de aquí en la radio todos mis vídeos charlas de samorejo geek mis directos todos están hechos desde linux todos exceptuando este este creo que está hecho desde macos el unboxing rural pero que que ya también por otro lado ya no me fijo tanto en el en la herramienta de cómo he creado el contenido sino me fijo en el propio contenido en sí esto esto que fue un unboxing del del ecodot no importa con qué esté grabado o dónde esté emitido importa la charla que tuve con la gente que se presentó en el directo bastante amigos bastantes compañeros y el rato que pasamos mientras que abría la caja de amazon y charlábamos de otras cosas que no han revivido al uso no entonces qué importa si está grabado de windows de macos o de linux importa el contenido ese es ese vídeo en concreto y ahora ahora en esta etapa mía más tranquila le estoy dando más importancia al contenido que al continente es decir al contenido que cómo he hecho ese contenido con qué herramienta lo he hecho lo que te importa más es el producto final ¿no? y por supuesto yo me siento más cómodo entiendo mejor grabar mis vídeos hablando aquí en linux me porque con jack tengo la opción de que estoy grabando de una manera tranquilamente con simple screen recorder que sí que no uso bs como todo el mundo ahora cambio de escena cambio de pantalla esto es cutre ¿no? simple screen recorder la webcam y aquí a la izquierda pongo el navegador pero esa simpleza que yo que soy muy simple y muy simplón también a veces pues a mí me gusta ¿qué queréis que os diga? entonces tranquilidad productividad y contenido yo podría decir que son las tres cosas que he ganado al asentarme en una distro y no pensar en esta reta y la grandísima que quiero probar esta a ver qué trae que quiero probar la otra a ver qué han metido a probar respeto grandísimo para todas las distros por supuesto pero es que como las pruebes todas te pasas la vida probando pero nunca usando el sistema que es lo que he hecho yo muchos años yo me he pasado muchos años probando distros pero no usándolas nunca porque no me paraba a usarlas era probarlas simplemente y ahora estoy creando contenido ahora estoy creando contenido porque me he parado en una distro yo creo que esa es la clave esa es la clave esa es la clave esa es la clave y quería contarlo en este vídeo que a lo mejor he hablado otras veces de estos temas sí que me he repetido sí pero bueno quería comentarlos como mis sensaciones de estar un mes con la misma distro sin cambiar sin probar otras también es cierto ya que el lunes hoy estamos a viernes sí a viernes el lunes empieza el trabajo ya mi contenido la creación de contenido se va a reducir porque ya tendré menos tiempo y bueno pues aprovecharé hoy viernes mañana sábado domingo si coincide yo no me programo voy a hacer un vídeo tal cosa yo si surge se me enciende la bombilla digo voy a hablar de esto pero no programo nada no lo tengo planeado así que a partir del lunes del domingo ya mi contenido caerá un poquito pero bueno aquí seguimos y por supuesto seguiré haciendo los vídeos aquí las charlas aquí en la radio cuando los compañeros podamos las charlas de San Morejo aquí porque en Linux lo seguiré haciendo en Linux porque me es muy cómodo muy fácil es muy sencillo y no requiere de un PC grande ni nada cualquier distro cualquier equipo puede grabar el escritorio con simple screen recorder no necesito edición de vídeo me encantaría saber editar como Mario ¿no? pero yo no sé no tengo ni idea entonces como no necesito edición de vídeo y tengo Kadenlive pero yo cuando le doy aquí a pausar y a guardar el vídeo va para YouTube en directo sin edición entonces como no necesito editar pues para mí grabar con simple game recorder ya está es muy fácil ¿verdad? no requiero nada más así que ahora sí puedo decir ahora sí puedo decir ya con todo lado de la ley que he matado mi distro hopping he matado mi distro hopping lo he dicho muchas veces no me hagas caso la otra vez pero lo he dicho muchas veces pero creo que esta vez sí porque además lo digo con sombrero y un hombre con sombrero no puede mentir en todo caso en todo caso me siento bien me siento tranquilo me siento seguro como decía el anuncio me siento tranquilo y eso es lo que cuenta ¿no? me siento a gusto en una sola distro en este caso me que es maravillosa yo siempre recomiendo por encima de cualquier otra me siento tranquilo creando contenido me siento a gusto es lo más importante ¿no? que uses la que uses te sientes bien ya uses Debian Arch Manjaro MacOS Windows iOS Android sea lo que sea lo que uses si te gusta te sientes bien te sientes tranquilo te sientes a gusto te sirve cumple su función ya está no hay más que hablar pues nada más chavalería cuando será mía esto ha sido un poco mi ida de olla comentando un poquito esta vez que estoy aquí en Linux Mint como un ecosistema Linuxero espero no haberos aburrido y bueno por aquí vamos a seguir como siempre por aquí vamos a seguir como siempre haciendo lo que me gusta compartiendo con vosotros lo que me gusta y si te gusta bien y si no te gusta pues no puedo hacer otra cosa somos gente sencilla gente humilde gente honrada gente guapa gente de zona gente normal y corriente hija y temerosa de Dios y no requerimos grandes cosas para para gustar a nadie no somos influencers yo no soy influencer aunque alguna vez me lo digan no sé si en tono de broma pero yo simplemente comparto lo que me gusta y le pongo pasión a lo que me gusta si a ti te gusta pues me parece perfecto si no te gusta pasa de largo ya está no pasa nada pero que que eso es mi único motivo compartir nuestra pasión en este caso Linux nos encanta a los que vemos estos vídeos y yo a pesar de de tener otros sistemas y de tener macos hace muchísimo tiempo sigo en Linux no lo he quitado ni lo voy a quitar porque me encanta y se trata simplemente de eso ok venga nos vemos chao hasta el próximo vídeo ya sabéis si te ha gustado dale a like activa la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho yo como no sé poner estas cosas como no edito el vídeo y no pongo la gente lo pone en cartelitos yo no pues suscríbete activa la campanita dale a like comparte este vídeo con todo el mundo incluso con con tu cuñado ese de arriba y bueno nos vemos en otro vídeo escuchamos en otro audio y nos vemos en salmorejogic.com chao